¡Ah! ¡Ah! ¡Un Creeper! ¿Te quieres de mí? ¡Maldito Creeper! ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Toma ya! ¡Psh! ¡Maldito! ¡No me puedes vencer! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas, Creeper! ¡Un cuerpo de humano! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Segundo! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Ahora nunca me podes atrapar, creeper, porque no puedes Pero he oído que eres muy listo para escalar Paso cerrado Tengo que encontrar la salida ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha escondido? De algún lado tiene que estar Si antes me he visto ahí, me voy a estar escondido ¿Compañero? Yo te ayudo Ya te salvo ahí No No, me harás daño después de todo lo que hemos hecho creeper ¿Por qué me quieren matar? ¿Cómo voy a hacer yo soy punto exe? ¿Tú has visto qué pinzas que tengo? ¡Vuelve aquí, comorre! No me vas a explotar ni en tus sueños Mr. Creeper ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! Se me acaban los alimentos ¡No! 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 ¡No me arrepientes, por favor! ¡Encienda! ¡Encienda! ¡Háticos! ¡Nos vemos en el próximo video!